Ahorita ya le estoy platicando precisamente a Rosy, claro que sí, y yo fui de esas relaciones asfixiantes y cuándo y cómo y por qué y ya sabes esas cosas así de que vas persiguiendo a la pareja por ahí por todos lados y no la dejas y entonces te noto distante, te noto distinto, ¿qué tienes? Dime la verdad. Ya no me quieres, ¿verdad? Me estás viendo feo. Yo no puedo vivir sin ti, Debbie, yo no puedo vivir sin ti, es una de las frases. Aquí hay que tener mucho ojo, fíjense bien, ¿cuánto es una relación asfixiante? Aquí depende de la otra persona también cómo se sienta, porque aquí te voy a decir algo, Debbie, hay personas que les gusta que les estén llamando cada ratito, que estén al pendiente, que las cuidan, que se protejan, que me consiente, que me diga, y es lindo, a quien no le gusta sentirse querido, sentirse amado, que le preocupamos. Correspondido, la mayoría tenemos mascotas. Agarra un perrito, un gatito, lo que tú tengas y hazle muchas cosquillas y agárralo las manitas y no lo dejes que se mueva y agárralo. Lo que va a ser, el instinto del animal, ¿qué va a ser? Huir de ti, zafarse de ti porque estás agobiándolo, estás invadiendo su intimidad, estás no dejándolo crecer, estás comiéndolo, estás hartándolo. Aquí es muy importante. ¿Qué vas a hacer? Fíjate bien, cuando eres una persona asfixiante, ¿qué haces? Llamas mucho por teléfono, mensajitos, lo cuestionas, y si no lo encuentras, y si no te contesta, y si no te llama, drama seguro. Y empiezas a llamarle al amigo, a la suegra, a la hermana, porque tú estás preocupada por él. Así es. Es que no me conteste, ya estoy muy preocupada siempre. Seguramente le pasó algo muy horrible, entonces déjame ir a buscarlo por toda la ciudad en este momento. Claro, entonces eso es lo que hacemos, ¿no? Y la otra persona te dice, ¿sabes qué? Ya, y lo que va a hacer la otra persona es mentirte. Te va a mentir porque dice, mejor le voy a decir que estoy en una junta, mejor le voy a decir que tengo mucho trabajo. Y ahora si te lo encuentras en el café con quien sabe quién y yo, ¿quién es esta? No, no, no. ¿Quién es? Dime el nombre. No, no le dicen, ya lo saben. Este tipo de personas que son eficientes, ya saben hasta con quién estás y cómo se llama la mesera o la chico o el chico con el que estabas alrededor. Esa rogaciana ya está detrás de ti. De todos modos ahí, ¿no? Sí, claro. Y entonces, ahora la otra parte, Debbie, ¿qué pasa cuando es a ti cómo te sientes? Ese sentimiento de enojo porque no puedes ser tú, porque no te da tiempo, porque no pretendes a lo mejor establecer una relación tan formal y la otra persona te dice, ¿sabes qué? Ya me voy, adiós, corto, ¿no? Entonces aquí yo te voy a decir una cosa, si eres tú la que eres muy, muy, muy esficiente, hay que trabajar interior. ¿Qué quiero de la otra persona? ¿Qué necesito de tendencia? ¿Necesito tanto estar al pendiente de aquella persona? ¿Es amor por necesidad? ¿Sí me explico? La necesidad. ¿Qué ves que seas tú la diferencia? De que estás, de que te necesito, ahora sí que como el libro del arte de amar, te amo porque te necesito o te necesito porque te amo, hay que ver cuál es la diferencia realmente del amor. ¿Qué tienes que hacer? Hablarlo, como decía en la entrevista, plática, la comunicación es la base en un matrimonio. Si tú no la dejas, ahí ojo, no la dejas, no es que le tengas que pedir permiso, pero sí platicarles, ¿sabes qué? Me voy a ir, necesito un espacio para mí, un espacio para encontrarme conmigo. ¿Sí me explico? Entonces ahí también podríamos entrar en el otro juego de decir, ok, lo platico, me siento un poco incómodo, pero lo vamos a hacer. ¿Por qué? ¿Sabes qué sí? Porque es una relación, vamos a ir construyendo, no me gusta, pues quito el ladrillo y pongo otro para irlo, para ir haciendo que ahora sí que el pilar vaya siendo más fuerte. Nada nos pertenece, nada nos pertenece, todo es momentáneo y hay que disfrutar el momento con aprendizaje, con respeto, con comunicación. Un buen acuerdo, mejor, preferible, pues ya nos vamos. Nos vamos, baby, espero se la hayan pasado muy bien. Sí, besos para todos.